No entiendo cómo llegué aquí, recuerdo que me sazone las nalgas con lava fundida. Lo bueno es que estás aquí de vuelta, lastima que nos quedamos sin nariz por los métodos utilizados. Eso quiere decir que me trajeron a la vida de una forma no muy grata. Digamos que el negro sopleteó esas nalgas tan fuerte que sus gases servirían para alimentar tres comedores comunitarios. Pero lo tenía que hacer, no dejaría que nuestra querida amiga se fuera pa'l otro lado. Aprecio que me hayan traído a la vida otra vez, pero no pudieron hacerlo cuando ya estuviéramos a salvo. Pero tienes que verle el lado bueno, estás aquí con nosotros tus bellos amigos otra vez. Castigo premio. Como siempre mal agradecida, pero que se le puede hacer, vamos ayúdeme a matar a estos puercos cuadrados. Como que puercos, si en esta cueva nos lavamos la cola todos los días. Ya te vi negrito bello. Me tiraron caca verde en la cara. Ese olor nos vuelve locos, vamos todos esa pija de tres metros será nuestra. Sendo goloso, pero yo la vi primero. Al menos no te tocaron la cola, sigues entero. Pero aún hay más, este será el fin de mi sabrosura. ¿Quién te dijo eso? Mi abuelita, ¿por qué? Déjame decirte que tu abuela está ciega. Nos vomitaron a todos y ustedes siguen hablando pistola dasm, pónganse pilas que no quiero ser prensada. Yo no quiero ser rebanado cual jamón, ten más cuidado con esa hacha. Mala mía, pero ¿quién te manda de viejo esquizofrénico y de paso atravesado? Que falta de respeto hacia mi persona, después se quejan porque los viejitos son moscas carrabias. Eso es por naturaleza, como ya no se les para lo único que hacen es que jase de todo. Pero de que se va a quejar él si no tiene pito, recuerda que es un viejo neitor, lo que tiene es un tubo de PVC y solo le sirve para orinar. No diré nada, con ustedes no se puede razonar. Miren llegamos a una biblioteca, busquemos libros buenos. Hay una yórica cerca, no creo que sea buena idea buscar libros, además aquí no está Luna de Plutón. Pinche morra básica, hay libros 300 veces más buenos que ese, como por ejemplo el libro Troll. Por aquí es el camino, aquí está la huichayina. ¿Ahora con qué haremos el caldo de pollo? Gritos para más feos. Encontré un libro de cocina, me lo llevaré. ¿Pero qué fue eso? Aquí llegué yo, como rayo falle en llevarme al carboncito a lo oscurito que malo soy. Tomen un regalito. Esta vez no vamos a caer en ese truco barato, vamos directo por tus besos. No siento la duda. De todas las voces de zombies que hemos escuchado, estoy seguro que esa es la más fea que existe. Pos la del jockey y la spitter me causan ganas de defecar sangre, pero esta me da ganas de cortarme las orejas, entonces sí, esa voz es peor que nadar con diarrea. Parece que es por aquí, síganme, por cierto si es definitivo esa voz es horrible de verdad. Confirmo. Por dos. Ojo gente esto se ve interesante, tienen que verlo creo que es el portal que nos mencionó el enderman por donde pasamos antes. Si es igualito a lo mejor para eso sirve el ojo de su tío. A ver, si se abrió un portal a otra dimensión tal vez por aquí lleguemos a nuestra casa. ¿Cuál casa si cuando llegamos aquí nuestro mundo estaba bajo un apocalipsis zombie kilómetro sexual? Eso es verdad, agarra miren es un dragón. ¿Quiénes son ustedes? Este lugar es VIP y se tienen que largar si no quieren sufrir las consecuencias. ¿Consecuencias los peos miedos? Según el canal de Vegeta777 el dragón es un bobo que me tengo que trenzarme para salir de este lugar con olor a tiktoker furro. Te paso insultas mi hogar, ahora si te va a cargar el payaso, y también al drogadicto, al viejo con sida, y la toxica con cara y culo. Ah, me estoy quemando otra vez, Luis está seguro de lo que haces, porque creo que solo estás perdiendo el tiempo. Claro que si sé lo que hago, solo tenía que destruir ese faro con lucecitas, ahora si le podemos caer a plomo limpio. No creo que sea capaz de matar un dragón, es muy lindo como para hacerle daño. Ah, me lanzo fuego a la pelada, vamos trío de vagabundos échenme una mano que yo solo no puedo. Para mí eso no es un dragón, a lo mejor es una nave interplatanaria disfrazada para hacernos creer que es un dragón, pero yo tampoco haré nada. Tengo algo de sueño porque no me dejaron dormir en el refugio que pasamos hace rato. Tengo pareza, tendrás que hacerlo solo. No vale, así no se puede, ya me acordé para que traje la escopeta. Eso me dolió, porque solo me da mi... Deja que te cule, es lo único que podemos hacer por ahora XD. Gran ayuda, vale, ya va, ¿dónde está la escopeta que dejé aquí hace unos momentos? Yo la tome, pensé que no la usarías más, y preferí tomarla para que no se quedara sin uso. De paso me dejan sin el arma que necesito, esa escopeta era crucial para matar esta cosa, devuélvemela. No puedo, se ve tan linda en mis manos que es imposible sacarlas de ellas. Qué belleza con ustedes si que se puede, vale, ahora me quedé desarmado para enfermar a esta cosa. Ya te doy mi rifle, se me pegó el rifle a la cadera de titanio, ahora no la puedo quitar. Usaré esto. Y ya te doy. Y ya te doy mi rifle aetto. Y ya te doy. ¡Suscríbete al canal! Al menos te damos porras, vamos que si puedes, tú eres el mejor negrito del universo. Al fin lo logré decirle. Siento que se me explotara la totona, desde ahora les digo que me cago en sus muertos, sobre todo el viejo. Después de medio si yo logré matarlo, soy el café con leche. Pero tú eres solo café. Calla borracho infeliz, ahora que haremos, nos quedamos atrapados en este lugar. Eso no es problema, solo crucen ese portal y volveremos al lugar de donde entramos. Todo se puso oscuro. ¿Dónde estamos ahora? Estamos al lado del portal donde entramos, pero primero vamos a curarlos a todos que están hechos cacas. Gracias negrito, pero Francisque... Aquí hay otro botiquín, este es para él. Belgación que suerte tengo yo, ya estaba pensando que me dejarían moribundo aquí. Pues tan mala idea no es. Ya es tarde, ya está sanito. Miren este libro se puso a hacer cosas raras, creo que nos dará algo calidad. Miren es una super espada encantada como las que trae el juego de Minecraft. Oye eso está chido, pero servirá de algo. Al parecer es mágica, tengo que encontrar un par de podridos para ver cómo funciona, pero aquí no hay. ¿A qué coincidencia están allá abajo? ¿Qué coño te pasa? Estamos relajados aquí en esta piscina premium y llegan nomás a joder. ¿Qué te pasa? Eso nos quito la mitad de la vida. Mi bololita. Esta cosa prende candela, ¿quién golpees? Con ella esto sí que seremos invencibles. Bien por ti, pero no se te ocurra tocarnos con ella, porque si lo haces te la metemos por la cola y hacemos que te prenda candela el anacleto. Esto sí que tiene que dolar. Pregúntale a los zombies, aunque supongo que ya estarán acostumbrados. Claro que no, nunca nos hemos metido en espada aunque debe ser rico. Ya verán, los acusaré. Con que alguien se está culeando a mis panas sin mi permiso ahora si les cayó el payaso. Corran por sus vidas. ¿Y yo qué? Me está dando duro. Ja ja ja, ¿y eso que no me he bajado el pantalón? Ah, me dejaron con más huecos que la luna. Bueno, al menos estamos vivos, podríamos estar peor. Claro, ¿cómo no fue a ti que te pisaron las chichis contra la pared de que te vas a quejar? Pero si yo no tengo chichis. Ah bueno, imagina que el tank te dé un solo trancazo en las pelotas, te convertirías en Luisa. Ya entendí. Ah, ¿qué es eso? ¿Qué cosa? Allí no veo nada. ¿Qué pedo desapareció? Te juro que adelante había una persona, pero con los ojos blancos como si estuviera poseído. Debes estar loco, a lo mejor el olor de tus peos ya te están afectando. Aquí está, aquí está. Mentiroso, solo soy un producto de tu imaginación. ¿A su máquina quién eres? ¿El hue? ¿Cuál el hue? El huevo enmascarado jajajaja. A vaina este pelado me mamo gallo. Eso te pasa por viejo. Bueno mi gente bella y trabajadora aquí, tenemos lista la parte 3 de esta serie de parodias con loquendo. Espero les haya gustado y disculpen la tardanza, es que tenía algunos asuntos por hacer antes de terminar este video, pero creo que valió la pena XD. Recuerden si el video les gustó no olviden dejar su bello pulgar arriba, porque ahora esta plataforma recomienda más los videos por la cantidad de me gusta que tenga y en verdad eso es algo que me ayudaría mucho. Bueno también podrían compartirlo con todos sus amigos, pero yo sé que ya lo hacen XD por eso los quiero mucho y por eso seguimos aquí haciendo parodias de todo tipo. Aunque quisiera también expandirme a otros juegos, pero no sé a cuáles si tienen alguno gratis por allí, que sea bueno pueden dejar el nombre del mismo en la caja de comentarios. Por cierto nadie me ha pedido saludos desde hace tiempo, o a lo mejor este mal escrito porque a simple vista no los he visto, pero si quieren un saludo comentenlo en la caja de comentarios. Bueno yo lo voy dejando por acá como siempre mis despedidas son las más largas del planeta XD, chao amigos y amigas de YouTube nos veremos en otro video. Gracias por ver el video.